Bueno, hoy estoy sentadita aquí en la puerta Aún no tomo desayuno Son las 10 y media de la mañana Pero estoy con los gatos afuera Pero me atrasé porque Justo me hablaron por whatsapp Me demoré, después me metí a duchar Bueno, normalmente a los gatos los saco como un cuarto para las 10 para afuera Pero ahora me atrasé Y los tengo aquí La perra estaba hecha ahí en la entrada de la puerta Ahora la noto como que está más casera Como que quiere pasar más tiempo acá Hoy más tarde me toca regar El pasto para que rebrote y siga creciendo la parte que Que quedó ahí sin pasto Cuando se plantó ese arbolito, el jacarandá Que lo tenía yo en un macetero Y lo puse, Vicente lo puso en el centro ahí La mata de rosa la tuvimos que sacar Y... ¿Cómo se llama? Estaba mirando Así como rápidamente Otros vlogs más De gente Pero no de Chile De aquí de Chile son como más normales Como parecido a los míos Dios mío Bueno Puede que hayan vlogs más parecidos Estaba mirando de una niña mexicana Que vive en... No sé si es mexicana No sé Su acento, realmente no sé No sé porque la... Como que me apareció Y lo empecé a ver Y lo encontré bonito Y... Ella mostraba vlogmas Decorando su casa Pero... Chuta Ahí me quedo como... Como que digo, pucha Miro el contenido de esa persona No solo de esa De otras personas también Pero, claro La mayoría son de fuera de Chile Y... Y digo Y mi contenido es tan fome Mi casa es tan chica Mi vida A pesar de que... Bueno Si no hubiera pasado nada De lo que sucedió Ahora en Chile En octubre Seguramente ahora estaría Con más movimiento Haciendo otras cosas Pero todo esto Eh... Significó como... Como que Todo paralizara Y... Se postergara Entonces No sé Miraba y decía Pucha Eh... Que fome Lo que yo les tengo que mostrar Porque... Eso no quiere decir que no No vaya a seguir lavando vlogmas Si no son Reflexiones matutinas Como que me siento Como que me siento como en deuda Con ustedes De cierta forma De entregarles un contenido mejor De entregarles un contenido Más entretenido Pucha No sé Porque mi vida Eh... En sí Es como la de ustedes Entonces como... Como que... Quizás 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 No sé Eh... Sea como... Te están viendo más de lo mismo No sé No sé Me cuestiono tanto esas cosas Pero bueno Voy a seguir haciéndolo igual Y bueno Las personas que me quieran ver Me ven Y ya está No ¿Qué voy a hacer? Pero de verdad me gustaría A veces pienso Digo Uy Si tuviera una casa grande Linda Que mostrarle cosas No sé Cómo adornar aquí Adornar allá Pero no Pues mi vida es simple Por loco Si la verdad es que mi vida es simple O sea Tengo momentos en que Tengo más cosas que hacer Familiares Y a veces por Cosas de 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 YouTube Pero son Así como Como momentos En En los días Y no siempre Hay veces que pasan Semanas 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 Que siempre Estoy en mi casa Voy al centro Compro alguna cosa Voy a pagar algo Grabo Para mi canal de cocina Edito Entonces Por eso En el En el resto del año Por eso a veces Hay lapsos tan grandes Que no subo Vlogs Porque No sé Digo ¿Para qué les voy a compartir Qué? Siempre compartiéndoles Compritas Y Y así como que De repente No compro tantas cosas O si compro Son cosas súper Básicas Baratas Compran los chinos Bueno no sé Estas cosas Que me pasan a mí Que me gustaría Como tener otro contenido Como todos los días Mostrarles algo diferente Miren Hoy voy para allá Hoy voy para acá Hoy esto Hoy Esto otro Pero no es así Chicas y chicos No es así Mi vida es súper común La verdad Tengo algunas cosas De repente Pero en general Hoy en día Sobre todo Es súper común Saben que He estado pensando Nosotros hicimos una compra Para la Para la cocina nueva La verdad La verdad es que Yo estuve ahorrando Para comprar eso Y en el Cyber Monday Vi la oportunidad Porque Casi todos nosotros Lo compramos Así como al contado O compramos Yo no tengo tarjetas De crédito Entonces Vicente tiene Pero No le gusta Más allá de tres cuotas Entonces Si algo es más caro Hay que Ahorrar antes Para poder tener la plata Para comprarlo O por lo menos Para dar Para pagar la mitad De golpe Entonces ¿Cómo se llama? Yo Compramos algo En Al principio En el Cyber Monday Que hubo No me acuerdo Los primeros días de octubre Por ahí Si Como el 7 de octubre Parece que fue No me acuerdo Compramos algo Para la cocina nueva Algo que Quería Que yo quería Bueno Queríamos los dos En realidad Me hacía ilusión Y No se los he mostrado Está aquí en el living En el comedor No se los he mostrado Porque siempre He pensado Que Que nada Porque cuando ya esté La cocina lista Que va a ser a finales De enero Si Dios quiere Vieron Vieron ahí Topo Pero a veces digo Pucha Pero a veces estoy Estoy grabando En Aquí adentro Y como Esta parte es chica Y esta cosa Es un poquito grande Y de repente Se ve un poco Y digo Pucha Mejor Les cuento Y ya está Y Total Después lo van a ver Puesto en la cocina No se Y ahí estoy Y no Y después digo No Para que sea sorpresa Y vean que bonito Y todo eso Así que no sé Estoy como con la duda Si se los muestro O no se los muestro ¿Qué dicen ustedes? ¿Les muestro O no les muestro? Oh my god No sé ¿O qué piensan Que puede ser? También es buena pregunta ¿Qué piensan Que puede ser? Ay Dios mío Está rico Aquí afuera Ojalá Todo el día Fuera así Todo el verano Fuera así Como agradable Como con una brisa Fresca Pero no Después Hoy está bien Pero hay días Dios mío Que a las 10 de la mañana Ya está sudando Y el calor Infernal No sé Se está haciendo larga Esta parte Pero bueno Hoy día va a ser Un vlog Parecido al Del vlog Más tres Porque no Creo que tenga Mucho más que hacer Que estar aquí En mi casa Entonces Eso es como que Me da un poco de cosa Mostrarles a mi marido Comiéndose el chocolate Bueno No Mentira Mi marido no va a salir En toda la semana El día sábado Por lo menos Por lo menos los sábados O los domingos Los voy a obligar A que salga en pantalla Comiéndose Para que salga Ahí Si no salgo yo No más Así que bueno Ya voy a entrar Los gatitos Tengo que limpiarles El arenero Tengo que sacar La basura Tengo que comprarle Comida a la perrita Así que Eso voy a hacer Y comprar pan Para tomar desayuno Bueno Ahora me ven un poquitito Más arreglada Aunque no me hice el pelo Como me lo suelo Me lo miro en la pantalla O sea no Hoy día no quise Arreglarlo con el secador Yo Me lavo el pelo Cada Dos días Y Por ejemplo Me lo lavé el lunes En la mañana El martes Hasta el miércoles No me lo vuelvo a lavar Entonces Lo que hago Arreglámelo un poquito Con el Me lo seco con el secador Y lo arreglo Ese puro día Pero hoy No quise Me lo dejé Que se secara solito Así como al aire Entonces Falta lo típico Que quede como Más bombadito Y eso Pero no importa Ahora Vamos a Mi hija me dijo Que Quería ir a comprarse algo Una cosa Y vamos a pasar Al supermercado Así que por eso Me arreglo un poquito Me puse este vestido Otra vez Porque Hace calorcito Voy con unos zapatos Bajitos Pero Me da como un poco de cosa Ir con ellos Porque nunca he caminado Mucho con ellos Son bajitos Sí Así que ojalá Que no me vayan a lastimar Los pies Los tengo del año pasado Pero los usé Poquitas veces Como que los usaba Así como Me subía Con Vicente En la camioneta No en la camioneta El año pasado No teníamos la camioneta Bueno el verano pasado Me subía a la furgoneta Me bajaba Y luego Estábamos donde estábamos Y luego me subía Y entonces no andaba caminando Entonces ese es el problemita Pero bueno Eso Me arreglo un poquito Los ojos Ahí Las pestañitas Labios Un poquito Bloqueador solar Y crema Debajo obviamente Y bloqueador solar Porque está haciendo Harto sol Así que Eso Vamos a ir A comprar Estamos esperando Colectivo Y aquí corre un aire Tan exquisito Que no se puede Imagina En cambio El sol Pero de repente Llega así como Aire caliente Pero de repente Hay más rico Pero no viene nada Son como Las 2 de la tarde Pero como Las tiendas Algunas tiendas Como Tricot Johnson Algunas están abiertas Así que Bueno Esperemos que venga Un colectivo Tricot Me gusta Me gusta este airecito Rico Tan sol Hace mucho calor En cambio aquí Está rico Pero no viene nada No viene Ni un colectivo Ahí viene Ahí viene uno No viene nada No viene nada ¡Gracias! 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 Bueno, llegué a cocinar y preparé esta carne. Estoy haciendo un arrocito. Ya va a quedar para mañana, pero se ve rica. Capaz que como un poquito. Y bueno, este es el momento del calendario de Adviento. Entonces, corresponde el día número 7. Lo encontré. Oye, aquí es que no se distinguen los números. Como están blancos y los colores son claros, vamos a ver qué es. Ya, lo tengo que dejar ahí porque mi marido no está ahí arriba. A ver, ¿qué es? Ah, como un... Tengo que mirar ahí porque... Ah, bueno, aquí sí se nota. Es que no es igual. Miren. Un duende, ¿no? Como... Bueno, aquí parece un duende. Aquí... Pero aquí parece una bruja, no sé. Pero es un duende. Ahí sale. Un duende. Así que bueno. Ahora, pasamos a la otra sección. ¡Bienvenidos al rincón de los saludos navideños! ¡Tirirí, tirirí, tirirí! Miren, antes de empezar, les voy a mostrar... Ay, hice... Estaba grabando galletas... Pues... A ver... Galletas... Eh... Navideñas. Pero... Las hice con... Como... Con todos los ingredientes del pan de Pascua convertidos en galleta. Eh... Lo vi en el... O sea, vi a un chico, al del blog de hojita, comiendo una galleta y dijo que eran muy ricas y que tenían sabor a pan de Pascua. Y dije... Oh... ¿Y por qué no hacer una galleta con sabor a pan de Pascua? Y así que me puse como a... A escribir la receta así... Eh... Más o menos... Un poco de esto de acá, de acá, de acá... Un poco de frutos secos... Pasa... Esto... Esencia de pan de Pascua... Bla, bla, bla... Y... Resultado... La galleta. Y está súper rica. Voy a compartir la receta en mi canal de YouTube. Comenzamos con los saludos. Y... Voy a saludar a... Jackie Copelli, que me escribe desde Houston, Texas. Besitos para ti. Vamos a saludar a... Besitos también... Caterina Villegas... Y... 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 Y a su hija Fernanda Torres, a su hijo Gonzalo Torres y a ella, Caterina. Besitos para ustedes. Vamos a saludar... A... Elizabeth Rojas Sangüesa. Dice que son Silvana Lovers. Muchas gracias. Eh... A Miguel Millares. Matías Millares. A su comadre, que es seguidora mía. Maritza Silva y a ella. Te queremos, me dice. Yo los quiero a ustedes. Muchas gracias por ser mis seguidores. Voy a saludar a María Ortiz. Eh... Y... Y... Quiere saludar ella a su amiga Rita Cortés, que ella vive en Quilpue. Y dice que hace más de 20 años que no se ven. Ojalá que se puedan volver a encontrar ese par de amigas. Saludos hasta... Besitos. Argentina. Eh... Eh... Voy a saludar a Sandra y a su nietecito, Victorio. Muchos besitos. También voy a saludar y envío besitos a Estefany Tapia, a su hijito de dos años, que se llama Gaspar. A su mamá Yanet, a su abuelita Margarita, a su hermano Matías. Ellos son de Temuco. Muchos besos familia. Voy a enviar un saludo a Jessica Astorga y a su hija, que se graduó de cuarto medio. Muchas felicidades y muchas bendiciones para lo que viene de ahora en el futuro a ti y a tu mamita Jessica. Besitos y saludos a Gladys Sánchez, a su hija Noelia, que ella me cuenta que es seguidora mía desde el 2016 y tiene 11 añitos. Un besito para ustedes dos. Muchas gracias por seguirme. También quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a mi primo, Pablo. Primito querido, sé que me estás viendo, que él vive en Estados Unidos, en Miami, pero en este momento está en Ciudad de México. Le mando un saludo también a Miguel. Un beso enorme para él. Espero que lo estén pasando súper bien, que se diviertan, que lo pasen en Regio, que lo pasen en Chancho. Y cuídense mucho. Te quiero, primo, con todo mi corazón. Te extraño y ojalá espero verte pronto. Besos para ti. Y el último saludo del día de hoy es para mi amiga y compañera de YouTube, Angélica Pérez. Te mando un besito. Ella es del norte de Chile. Creo que es de Quique. ¿Sí, Angélica? Corrígeme si me equivoco, de Quique. ¿Cómo se llama? Ella tiene un canal de YouTube que se llama La Cocina de Angélica Pérez. También tiene muchas recetas dulces y saladas, recetas saludables. Así que pueden ir a visitar su canal si quieren también otras recetitas. Tiene muchas recetas buenas, así que vayan a visitar a La Cocina de Angélica Pérez. Besitos, amiga. Entonces, damos por finalizado el vlog más del día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. No estoy 100% segura lo que... Porque yo cuando estoy grabando esta instancia, yo tengo grabado del día anterior lo que les voy a mostrar. Entonces, me parece que son los vestidos. La modeloca. ¿Fui la modeloca? Creo que sí. Así que quise grabarles eso, así tal cual, como se me veían los vestidos. Y me traje un par que sentí que me quedaron bien, que me quedaron sueltos, holgados, que me quedaron largos como me gustan a mí. Así que... Eso, para pasar el veranito, yo necesito vestiditos. Y salieron súper económicos. Valían 12 mil pesos cada uno, pero la oferta eran dos por uno. O sea, salieron dos vestidos por 12 mil a 6 mil pesos cada vestido. Así que es súper económico, súper barato. Ustedes saben que yo soy cazadora de ofertas. Y bueno, les mando besos. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Chao!